Esta es una ley que va a decir con claridad a los padres y madres que tienen, u otros familiares directos, que tienen a su cargo, a hijos con falta de autonomía, con enorme dependencia, fundamentalmente psíquica, decirles a ellos que vivan tranquilos, porque cuando llegue el momento en esta tierra será un derecho, no una posibilidad, un derecho incluso exigible ante los jueces que sus hijos sean perfectamente atendidos, sin excusa presupuestaria, sin excusa de recurso público. Hoy en esta tierra podemos atender a los 36.000 potenciales usuarios de este derecho, beneficiarios de este nuevo derecho que surge. Es un derecho absolutamente integral, es un derecho sin excusas.